somos responsables por el pasado. ¿Quieres hablar de historia, hermana? Está bien, hablemos del pasado. ¿Por qué trajiste a Savage a esta casa? Es diferente, Savage es mi hijo. ¡No lo es! ¡No es tu hijo! Dime para qué trajiste a ese afeminado a la casa, ¿eh? El resultado no fue muy bueno, ¿cierto? Mira lo que hizo. Savage no es culpable. ¿De verdad? ¿Y entonces por qué estaba en el orfanato? En esa maldita clínica. Y también sabes perfectamente que él mató a esa chica.